El armadillo, un peculiar mamífero, es conocido por su caparazón duro compuesto por placas óseas. Estas placas le brindan una protección excepcional contra los depredadores. Además, tiene una capacidad única para enrollarse completamente en su caparazón para defenderse. Los armadillos también poseen un agudo sentido del olfato y son excelentes excavadores. Son criaturas nocturnas que se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados. Su presencia en los ecosistemas de Brasil es esencial para el control de plagas y su adaptabilidad les permite sobrevivir en diferentes hábitats, desde selvas hasta áreas semiáricas.